La verdad que es muy contento por estar presentando el auto, la verdad que ha quedado hermoso, yo no lo había visto y bueno, con muchas ilusiones para el no que viene. Y esto de que se presente el team del Kun, con toda esta presentación, me parece que esto de que haya, se unifican un poco los deportes, ¿no? El tema del fútbol, el tema del automovilismo, que esté el Kun detrás. Es importante, obviamente son los dos deportes más importantes de la Argentina, los que más trascendencia tiene y obviamente, bueno, poder estar de alguna forma ligado al Kun, con lo buen jugador que es y con todo lo que ha demostrado y todo lo que hace jugando al fútbol es muy importante. ¿Qué significa en esta etapa ahora que se viene esto del automovilismo para todos, ya estaba el fútbol para todos, tiene una relevancia para ustedes, que quizás va a llegar a más gente y demás? No, no, nosotros particularmente lo mismo, nosotros nos gusta correr en auto, tratamos de hacer todo lo mejor posible y obviamente, hacer lo mejor para, por sobre todas las cosas para la gente que no va a ver el autor, pero bueno, en este caso el que nos está viendo también.